Yo voy a preparar una crema muy rica de boniato con coliflor, con brócoli, cebolla. Le vamos a hacer un crujiente con pipas de girasol. Le ponemos aceite de oliva virgen extra y arrancamos con la cebolleta a pochar. Y esto como luego lo vamos a triturar todo, ya le he quitado antes la primera capa a la cebolla. Así y así. Ya tenemos la primera. Para adentro. Vamos con la segunda. Voy troceando la coliflor y el brócoli. Vamos a trocear. Así salen los gajos. Vamos a hacer un poco más pequeños. Adentro con la coliflor. Vamos con el brócoli. Hacemos trozos más pequeños. Ahí. Se va a cocer perfecto. El boniato lo vamos a pelar como una patata. Mirad que bonito es el boniato. Dice, el otro día estábamos yo y Antonio y será Antonio y Oyo. Vale, yo no estaba. Ya veis que con el cuchillo cebollero esto va a que arde. Tenemos toda la verdura dentro. La cebolla ya se ha pochado bastante bien. Añadimos agua. Casi hasta cubrir. Pizca de sal. La tapa. Y 15 minutos tiene la culpa. Vamos a esperar. Aquí, en esta sartén, vamos a... ¿Veis? Las pipas de girasol. Las vamos a tostar un pelín antes de añadirle la miel. Tenemos las pipas que han cogido un poquito el tono. Ahora, una cucharada de miel natural. Le damos así unas vueltitas. Mezclamos la miel con las pepitas. Las pasamos aquí. Y ahora en caliente ponemos otro papel por encima. Saco el rollo y estiro. Hacéis esto y lo dejáis enfriar. Tenemos la crema a punto. Acercamos y servimos. Está riquísima la crema. Aquí ponemos un poquito de pimientita blanca. Una gotita de aceite. Así. Y crujiente de pepitas. Ahí tenemos el plato.